La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados De nuestros pecados, Señor, ten piedad De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Oh Dios, que por tu gracia nos has hecho pasar de pecadores a justos Y de infelices a dichosos Hace presente con tus obras y dones para que no nos falte la fuerza de la perseverancia A quienes hemos sido justificados por la fe Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, después de una larga discusión Se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros Hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me escogió entre vosotros Para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos Dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros No hizo distinción entre ellos y nosotros Pues ha purificado sus corazones con la fe ¿Por qué pues ahora intentáis tentar a Dios Queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo Que ni nosotros y nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo Que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo Escuchadme hermanos Simón ha contado como Dios por primera vez se ha dignado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito Después de esto volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David Levantaré sus ruinas y la pondré en pie Para que los demás hombres busquen al Señor Y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado mi nombre, dice el Señor El que hace que esto sea conocido desde antiguo Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídoles De las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican Ya que es leído cada sábado en las sinagogas Palabra de Dios Te alabamos Señor Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Cantad al Señor, bendecid su nombre Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Proclamad día a día su victoria Contad a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Decita a los pueblos, el Señor es Rey Él afianzó el orbe y no se moverá Él gobierna a los pueblos rectamente Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Aleluya, aleluya, aleluya Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor Y yo las conozco y ellas me siguen Aleluya El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Como el Padre me ha amado, así os he amado yo Permanecete en mi amor Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros Y vuestra alegría llegue a plenitud Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La primera lectura empezamos a ver Bueno, empezamos a ver ayer Hoy vemos una parte Y mañana ya la conclusión de este concilio Primer concilio de la Iglesia Concilio de Jerusalén, así llamado El problema ¿Qué hacer con nosotros? O sea, con los paganos que pasan a la fe cristiana Pero que no son judíos, son paganos Bueno, la mentalidad de los fariseos se aclara Nos salvamos por la fe, cierto Pero por la fe en Cristo Cristo es el único Señor y Salvador El Antiguo Testamento, preparación a Cristo Pero la fe en Cristo es la que salvan No Lo que es la fe en la Torá O en el Antiguo Testamento En el seguir las leyes del Levítico Así que No tiene sentido imponer A los que no son judíos Estas leyes del Levítico Porque Cristo ha venido a salvar a los paganos También, a todos Y no para que se hagan judíos Sino para que se hagan cristianos Así que ¿Qué hay que imponer A los nuevos cristianos? Pues el Evangelio, como es lógico Y esto ya se da, por supuesto, en esta lectura Pero sí que se le dan tres cosas Que Precisamente porque vienen desde la mentalidad pagana Para que se abstengan de ellas Porque son normales en el paganismo La primera Abstenerse de la contaminación de los ídolos ¿Qué quiere decir eso? No es el otro problema que tratará más adelante San Pablo Se puede comer la carne a los ídolos Sacrificada a los ídolos o no Y esto Era porque En las fiestas mayores de la época Se sacrificaban animales a los ídolos Y se repartía la carne gratis A la gente Comer esa carne es pecado o no Porque está consagrada a los ídolos San Pablo lo tendrá muy claro Tonterías Viene a decir Los ídolos no existen Son una invención Esa carne es como cualquier otra carne Se pueden comer Ahora bien Si comiendo esa carne Lo que haces es Escandalizar a uno de los pequeños Que cree que así tú crees en esos ídolos Para no escandalizar No comerás esa carne Pero no porque no se pueda comer La carne es igual que cualquier otra carne Mientras esté en buen estado Como cualquier otra Pero aquí el problema estaba en que La devoción a los ídolos Las supersticiones En muchos casos Serán muy frecuentes Por desgracia Igual que pasa A algunos cristianos De hoy Que también son supersticiosos Pero es un mal Gravísimo La superstición Sobre todo cuando hay ídolos por en medio Que los hay Aunque no lo parezca Muchas veces Y la superstición Los ídolos Han de ser eliminados De la vida cristiana El cristiano no puede aceptarlos Así que lo primero Sacar a los ídolos La contaminación A la que llevan los ídolos O sea La falsa fe Lo segundo Las uniones ilegítimas Que eran legales En muchos sitios Pero que una cosa Es que las cosas sean legales Y otras Que sean moralmente lícitas Y así había muchas Uniones ilegítimas Y aquí se entiende Todo tipo de unión ilegítima Desde aquellos que van Con la que no es su mujer Desde matrimonios Entre hermanos O entre Madrastra e hijo O hijastro Y cosas de estas Y aquí De que van Todo eso que la ley permite De la ley civil Permitía Pero que no eran No estaba dentro de la voluntad de Dios Ni mucho menos Así que esas uniones ilegítimas De cualquier tipo Desde la prostitución Que para muchos Era normal En el paganismo En la fe cristiana Absolutamente no Y la tercera Lo de los animales Estrangulados Y beber sangre Ni comer animales Estrangulados Ni beber sangre Y eso Todavía tiene Reminiscencias Hoy De aquí vendrá Aquello de los testigos De Jehová No se pueden hacer Transfusiones De sangre Y era por La mentalidad pagana Que prohíbe esto Se podrían comer Animales estrangulados O beber sangre En principio No hay ningún problema El problema viene De la mentalidad Que hay detrás de eso Y la mentalidad pagana Consideraba Que en la sangre Estaba El alma animal Esto ya los griegos Ya tenían Las tres almas Famosas Porque alma venía De lo que da La vida De lo que anima El cuerpo Y había el alma Humana El alma animal Y el alma vegetal No como entendemos Nosotros exactamente El alma ahora Sino como principio De vida El animal Vegetal Y humano Entonces Tomar sangre De animales Era como Tomar parte Vital Del animal Pero a nivel Espiritual Con lo cual Era en el fondo Era Era otro ídolo Era superstición Era intentar Manipular Las almas animales Para que esa fuerza Vital Entrase en la persona Humana Eso Era superstición Ese tipo de Supersticiones Fuera No podemos Los cristianos No podemos creer En estas supersticiones En sí mismo Está mal Pues comerse Una morcilla Con sangre En aquella época No se podía Por esto Pero no porque Fuese malo En sí mismo No hay ningún Problema moral Para tomar nada De que lleve sangre O no O esté mal Cocido Bien cocido Y todavía Este sanguinolento En aquella época Era grave Por lo que significaba Por lo que había Detrás de la mayoría De los que lo hacían Que era esa Superstición Que llevaba A prohibirlo Era la mentalidad Pagana Que llevaba Esta mentalidad Supersticiosa Pero en sí mismo No hay ningún Problema En el fondo Lo que viene a decir Y nos lo Vuelve a decir El Evangelio Que es lo principal Creer en Cristo Amar a Cristo Y nos lo dice Bien el Evangelio De hoy Si guardáis Mis mandamientos Permanecéis En mi amor Lo mismo Que yo guardo Los mandamientos Del Padre En el fondo Ese es el fondo Cristiano De verdad Seguir a Cristo Y seguir a Cristo Es seguir su Evangelio Es conocerlo Amarlo Y obedecerlo Para que Haciendonos hijos De Dios Entremos en la vida Eterna Invoquemos a Dios Padre Que por la resurrección De Cristo Nos ha hecho pasar Con Él De la muerte A la vida Por la iglesia Llamada a ser Comunidad de amor Para que sea lugar De acogida Para todos los hombres Roguemos al Señor Te rogamos Por todos los enfermos Para que el Señor Los levante y consuele Y los libre de sus sufrimientos Roguemos al Señor Te rogamos Por los que aman a su prójimo Desinteresadamente Con obras y de verdad Que sean fortalecidos Y sostenidos en su entrega Roguemos al Señor Te rogamos Por todos nosotros Que permanezcamos fieles En el amor de Cristo Que nos salva Roguemos al Señor Te rogamos Óyemos Padre Santo Escucha nuestra oración Y haz que la alegría De Cristo Llegue en nosotros A su plenitud Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Hola hermanos Para que este sacrificio Mio y vuestro sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la mano Oh Dios que nos haces partícipes De tu única y suprema divinidad Por el admirable intercambio De este sacrificio Concédenos a alcanzar En una vida santa La realidad que hemos conocido En ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca Exaltarte en este tiempo glorioso En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque demolida Nuestra antigua miseria Fue reconstruido Cuanto estaba derrumbado Y renovada en plenitud Nuestra vida en Cristo Por eso con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y arcángeles Cantan el himno de tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Usana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Usana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias de nuevo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros El mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Juan José Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Santa Teresita Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y fieles A la recomendación Del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la luz Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con vosotros Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos La paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Para sanarme Cristo murió por todos Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para el que murió Y resucitó por ellos Aleluya Gracias Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma Pero como ahora No puedo recibirte Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti No permita Señor Que jamás Me aparte de ti Amén Yo soy el pan de vida El que viene a mí No tendrá hambre El que cree en mí No tendrá sed Nadie viene a mí Si mi padre Si mi padre No le atrae Yo le resucitare Yo le resucitare Yo le resucitare En el día final Yo le resucitare Yo le resucitare Yo le resucitare En el día final En el día final El pan que yo os daré Es mi cuerpo Es mi cuerpo Vida para el mundo El que siempre coma De mi cuerpo Mi vida en mí Mi vida en mí Como yo vivo en mi padre Yo le resucitare Yo le resucitare Yo le resucitare En el día final Yo le resucitare Yo le resucitare Yo le resucitare Yo le resucitare En el día final Adoramos te Christe E benedicimos ti 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 Adoramos te Christe Adoramos te Christe Oramos Asiste Señor a tu pueblo Y haz que pasemos Del antiguo pecado A la vida nueva Los que hemos sido alimentados Con los sacramentos del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Dios bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén En nombre del Señor Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Aleluya Aleluya Cuiac Cuiac Cuebneru Isti portare Aleluya Resurrecto Resurrecto Adoramos te Christe Leitare Letare Letare Halleluya Amén.